Pues como tal mi método de vida, juntándolo la carnicería o el trabajo con la música, pues es muy curioso ya que yo pertenezco a una estudiantina, por lo tanto en las mañanas yo me dedico a trabajar y por las noches, soy Batman, por las noches pues yo me dedico a tocar, a cantar, ya sea salir con mis amigos, a una tipo bohemia o si no pues ya dedicarme un poquito más profesional como pueden ser contratos, como pueden ser algún tipo de eventos o inclusive algunos eventos a los que nos invitan dentro de la estudiantina. Trabajar en una carnicería es algo un poco curioso ya que muchas personas lo catalogan como algo muy...